En el vídeo de hoy veremos quiénes son o quiénes fueron las parejas en la vida real de los actores de la novela turca de Maneto, también conocida como Legacy. Así que ahora veremos quiénes han conquistado los corazones del elenco de esta maravillosa novela en la vida real. Y ahora sí, sabiendo esto, empecemos. En el lugar número 1 tenemos a la bella y talentosa Sila Turgulo, quien es conocida dentro de la telenovela como Seher. Sobre ella podemos decir que en la vida real es una actriz y modelo de nacionalidad turca que actualmente solo tiene 23 años. Y ahora sí, pasando su vida amorosa, podemos decir que fue tan fuerte la química entre los actores de la telenovela de Legacy y Boemanet, que hay un rumor fuerte que dice que entre ellos existió una relación amorosa, pero que no salió a la luz. Y hace un tiempo fueron a un programa de entretenimiento de la televisión turca, y no le tuvieron miedo de decirse hermosas palabras en frente a toda la audiencia. Y en esa misma entrevista Sila declaró que se sentía atraída por su compañero en el Manet, pero que querían enfocarse en sus carreras artísticas, y dejar así su vida privada a un costado. Y por otro lado, Halil contestó que quiere reflejar la historia de su personaje en la pantalla de la mejor manera posible, donde pone mucha energía positiva para que eso se transmita al público, y eso puede llegar a dar sospecha de muchos pensamientos, pero que ellos quieren poner en primer plano sus carreras. Así que actualmente se desconoce si la actriz mantiene una relación con alguien o no, o por lo menos no se sabe de manera pública. Ahora en el segundo lugar hablaremos del talentoso Osman Aydin, quien es conocido dentro de la telenovela como Selim. En la vida real él es un actor de nacionalidad turca que actualmente tiene 30 años. Y ahora sí, pasando a hablar sobre su vida sentimental, destacamos que desde el año 2021 mantiene una relación amorosa con la influencer y modelo Kak Dasetting. Y esto se sabe porque en las redes sociales tanto de él como de ella comparten constantemente fotos juntos, y también se dejan alguno que otro comentario romántico. Y en el tercer lugar hablaremos del talentoso Jalil Ibra Hinseihan, quien es conocido dentro de la telenovela como Yaman. Sobre él podemos mencionar que en la vida real es un actor y modelo que actualmente tiene 40 años. Y ahora sí, pasando a su vida amorosa, debemos destacar nuevamente su puesto romance que tiene con su coprotagonista de la telenovela. Pero también vamos a mencionar una declaración suya sobre su compañera en una entrega de premio, ya que él dijo lo siguiente. Fue un premio que nos dieron a los dos. Premio a la mejor pareja de series de televisión del año. Espero que este premio sea el único premio agridulce que he recibido en mi carrera. Porque nuestro trabajo requiere un ascenso en proporción directa al cariño y al respeto de la audiencia. Como mi pareja decidió dejar la productora, su reacción ante el premio que le dio al público y su negativa acudir a mí provocó un rencor tanto en el público como en mí. Profesionalmente es necesario hacer algunas declaraciones, y tuve una situación en la que me di cuenta de lo importante que es esto. Sentí honor y felicidad por mí mismo, pero sentí una alegría agridulce. Y sobre esta polémica de declaración, un periodista agregó en primer lugar el hecho de que Gilal y Brahim Seyjan llevar este tema a la ceremonia de premiación. Ya que habría sido una actitud errónea cuando se mostró así la Turcoglu. Esto como una criminal en el entorno en el que podía no responder. Y ahora déjanos saber en los comentarios qué opinás de esta situación y de la reacción del actor. Y lamentablemente hasta acá llegó el video de conociendo quiénes son las parejas en la vida real de los actores de la telenovela turca titulada como Emanet o Legacy. Así que si este video te gustó no lo sabes hacer dejando tu like y suscribiéndote al canal. También recordá activar la campanita para que te llegue la notificación cada vez que subimos un video. Y por último vamos a dejarte dos videos recomendados en pantalla para que veas.